Matita, mamita en una matita, matito Si no me lo llegas tú vas a ser mía No, 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 no Te conmigo, pero que ven, pero que ven, pero que ven Te conmigo, que no te conmigo, aquí estoy con mi querer Te conmigo, dame un poquito de tu cariño, yo necesito de ti Te conmigo, manita linda, tú eres la joven y cariño Te conmigo, que necesitas de mí, yo no soy para ti Oye, oye, que tú no tienes nunca Mamita linda, tú eres la joven y cariño Escúchame, tú eres la joven y cariño Te estoy buscando, tú eres la joven y cariño Cosita rica, tú eres la joven y cariño Te voy a comer, tú eres la joven y cariño Adiós 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 Gracias por ver el video.